VIAJANDO SE FORTALECE EL CORAZÓN Tenemos que fortalecernos en este proceso evolutivo de envejecimiento y nos fortalecemos con todas las experiencias que podemos lograr, no tomando una actitud pasiva sino al contrario, curiosidad, interés, compartir con los demás y este curso se dedica especialmente a trabajar con la inteligencia emocional, es decir, aprender que siempre tenemos después de un mal momento, después de un atormento, después de una crisis, una experiencia y un aprendizaje nuevo que nos fortalece y que hace que resurjamos. Esta es la idea central, cómo la vamos a concretar a través de clases teóricas y además con un viaje mensual que programamos a cada uno de los lugares del patrimonio histórico de Córdoba y también a lugares donde podemos pasar un día de regocijo compartiendo con nuestros compañeros y uniéndonos cada día más en esta etapa de la vida. Creo que con eso está presentado el curso para el año que viene.